Un saludo muy afectuoso para todos. Soy María Lucia Gutiérrez, miembro fundador de la Asociación Afecto y hago parte de la Junta Directiva. Nos quiero invitar a que participen del 30º Congreso Internacional de Prevención y Atención de la Niñez Maltratada. Se va a llevar a cabo durante los días 28, 29 y 30 de agosto. Tiene que ver muchísimo con el tema de la prevención, en la que todos estamos comprometidos. Nos enseña un poquito a mirar el daño, el trauma, pero también qué hacer frente a esos dilemas que nos acompañan todo el tiempo cuando vemos niños maltratados de una u otra manera. Nos vemos en el Congreso. Un abrazo.